Como les decíamos, ha sido una de las pocas alegrías para los socialistas franceses. Mantiene la Alcaldía de París, por primera vez, como les decimos, va a ser ocupada por una mujer, un hecho histórico y más si tenemos en cuenta que la nueva alcaldesa será una andaluza, han ido algo, como les contábamos, una política cercana y audaz, con una trayectoria marcada por el progresismo y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Yo soy la primera mujer de París. La primera mujer, alcaldesa de París. Con estas palabras, visiblemente emocionada la gaditana, Anidalgo alcanzaba su sueño. Natural de San Fernando, llegó a Francia con apenas dos años, en una familia republicana y socialista marcada por la Guerra Civil. Estudió derecho y fue inspectora de trabajo. Afiliada al Partido Socialista desde 1994, ha ido escalando puestos hasta llegar a teniente de alcalde de París. Condecorada con la Legión de Honor, la Junta también la premió con la medalla de Andalucía y como persona andaluza en el mundo. Habla un español casi perfecto, con un deje francés, y siempre que puede viene a Andalucía, porque, como decía, hace unos años a Canal Sur, la echa de menos. Todo, el sol, la gente, mi familia, todo. Porque, como dice su familia, Anidalgo se siente caña a ella y presume de sus raíces andaluzas. Estén por seguro que ella, si se puede dar unas capas, se la va a dar. Eso, tenlo seguro, porque ella no ha renegado de sus raíces. Los socialistas no pueden ocultar su orgullo. Recuerdan que su padre era un militante histórico y creen que marcará la diferencia. Ella representa lo mejor de los valores socialistas. Es una persona comprometida, con mucha ilusión, y así lo ha transmitido. Y los ciudadanos de París han sabido verlo. Anidalgo, que ha dicho que gobernará para todos los parisinos, tomará posesión de su cargo el próximo sábado como la primera mujer al frente de la Alcaldía de París.